Esto es BuyFIFACoins, búscalo en Google, en la descripción de este vídeo Y si chicos, llegan los Totti, la época más especial del año en FIFA Tenemos rebajas increíbles en BuyFIFACoins Así que nada, a poner el código del equipo para un 5% de descuento Y a disfrutar de las monedas Otro check in un nuevo vídeo de FIFA 23 Si yo entiendo en pantalla, estamos aquí Porque vengo a traeros un nuevo swap oculto, ¿vale? Ya no quedarán ni muchos swaps, la verdad Porque han salido ya muchísimos Hemos hecho un montón de SBCs, de objetivos, etc Así que no quedarán muchos swaps por salir ya No los tengo contados, no os voy a mentir Creo que llevamos así como 20, 19 swaps Así que hay que estar atentos e ir haciéndolos todos, ¿vale? Así que nada, gente, vamos a ver cómo conseguir este nuevo swap A mí también me interesa porque estoy últimamente a tope con el FIFA Ya sabéis que os dije hace unos meses que no estaba jugando nada al FIFA No podía, pero bueno, ahora sinceramente sí que tengo tiempo Estoy jugando más al FIFA, estoy haciendo los swaps Así que bueno, por aquí tenemos que he conseguido ya los dos swaps De esto, de primera adquisición y los dos de estrellas de plata también, ¿vale? Así que bueno, estoy aquí preparando swaps para abrir el próximo sobre Ya abrimos el 20 más 84 en mi cuenta, pero bueno, se vendrán más sobres Así que nada, vamos a ver este nuevo swap oculto Pero no sin antes deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te tocará, ni más ni menos Que Julián Álvarez Future Stars Si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada Y aparte eres francés Deciros también que en la descripción de este vídeo tenéis todas mis redes sociales Sígueme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube Y dicho esto, vamos ya con los nuevos swaps de FIFA 23, ¿vale? Yo ya canjeé 10 swaps Mi objetivo es intentar llegar a George Best No sé si voy a llegar, la verdad, porque creo que se me escapó uno por ahí Pero bueno, si llego, pues me compro a George Best Y si no llego, pues abriremos el 10 más 85 en mi cuenta O el pick este, o yo que sé O abriremos estos dos sobres y Coutinho, o yo que sé, ya veremos Pero bueno, lo que hoy vengo a traeros, como digo, es un nuevo swap oculto Que se encuentra en SBC, es en la sección de directos Si vamos hacia la derecha, ¿vale? Tenemos las nuevas marquesinas de hoy, como salen todos los jueves, ¿vale? A priori, pues, nada raro Simplemente las marquesinas Tenemos PSG Mónaco, Everton Liverpool Lazio contra Bergamo Calcio No sé bien cuál es, ¿vale? Ya me lío con estos que no tienen el contrato Creo que es el Atalanta, ¿vale? Y tenemos el Leipzig Unión de Berlín de la Bundesliga Pues este primer SBC Si le dais un toque hacia la derecha Veremos que nos dan a Bungard Future Stars Swap ¿Vale? Así que bueno, vamos a ver lo que nos piden en el SBC Vamos a intentar hacerlo, ¿vale? Un jugador alemán, máximo 5 clubes Jugadores de la misma liga, mínimo 2 Así que bueno, básicamente vamos a intentar hacerlo con la Bundesliga O con jugadores alemanes Voy a ver si tengo algún portero alemán Vamos a centrales Vale, aquí sí, además esto es de la Bundesliga, ¿vale? Pues nada, ya simplemente a poner jugadores de la Bundesliga, ¿vale? Es la forma más fácil de hacerlo Porque como nos piden máximo 5 clubes Pues para que no se nos vaya la pinza Y nos liemos a poner ligas raras y muchos clubes Lo mejor es que pongáis todo de la misma liga y ya está, ¿vale? Yo igualmente tendré que comprar algo Porque como veis, tengo pocos jugadores de la Bundesliga Pensaba que iba a tener más Pero la verdad que ando bastante justo Este Bernal se puede cambiar de posición Así, se puede cambiar SD, así que me sirve Y Colomuani igual me sirve también No lo sé porque No lo sé porque igual me estoy pasando ya de equipos que poner Vale, por ahora llevo 4 equipos Que son el Leipzig, el Leipzig, el Leipzig, el Leverkusen Vale, sí, venga, pues vamos a seguir poniendo Igual tengo más jugadores de la Bundesliga por aquí Que se le puede cambiar la posición Angelinho se puede poner de... Pero no me sirve, no me sirve porque está en un equipo Que no he puesto todavía ningún jugador Héctor sí que me sirve, si se le puede cambiar la posición Sí que te puedes cambiar la posición A ver si me sirve alguna posición Estos pueden servirme Estos pueden servirme, venga, ponemos por aquí A ver Héctor, te puedes poner Kramer, de MCD y de Carrilero, ¿verdad? No me sirve de nada Kramer, solo MCD, no me sirve de nada Pablo Otavio, MI Pues mira, Pablo Otavio me sirve Pero con este ya completaríamos el cupo de equipos Bueno, no pasa nada Bueno, aquí la química la tengo realmente Así que lo que podemos hacer Lo que puedo hacer teniendo la química Vale, vale, vamos a pensar Teniendo la química lo que puedo hacer es irme a otra liga En la que tenga más jugadores Y poner un montón de jugadores del mismo club Como puede ser la liga Santander Y decidir poner muchos jugadores Pues por ejemplo Del Betis Que parece que tengo bastantes Este lo he quitado sin querer Vale, ¿cuántos clubes llevaré? Vamos a poner Real Sociedad por aquí Yo creo que los clubes están justos No, me he pasado por un club Vale, pues Betis o Real Sociedad Tengo que quitar alguno de los clubes ¿Vale? Esto es un poquito coñazo Cuando te piden lo de máximo No sé cuántos clubes Porque Ya lo estáis viendo ¿Vale? Tenéis que controlaros bastante A la hora de poner jugadores ¿Vale? Pues quitamos el Betis Ponemos a la Sociedad Que tengo Parece más jugadores ¿Vale? Tengo que quitar otro del Betis Puedo poner a Héctor del Colonia Ahí está Tengo algo más del Bayer Leverkusen O de estos equipos No Y del Leipzig Vamos a mirar mi club ¿Vale? Es un SBC Realmente no es difícil ¿Vale? Pero si lo quieres hacer con el club Sin gastar nada Como estoy intentando yo Sí que se te puede ir un poquito de madre ¿Vale? Ponemos esto por aquí Me faltaría solo un jugador ¿Vale? De alguno de los clubs que ya tengo Pues vamos a comprar un jugador Mismamente De Del Colonia ¿Vale? Vamos a comprar un jugador del Colonia Bueno, me he metido en Liga Santander Sin querer Así que compramos uno de la Real Ya que estoy ¿Vale? Así que nada Compramos uno de la Real Que es el otro equipo que he puesto Sorloz por ejemplo Que no lo tengo puesto Ahí en Muñoz Me da igual el que sea Y con esto vamos a completar ya El SBC ¿Vale? Podría quitar a este Y ponerme a comprar otro jugador Pero como me da Bastante pereza Y quiero sacar el vídeo Ya adelante Pues simplemente Canjeamos Y como veis aquí Conseguimos el nuevo Swap Tenemos a Bungard Y un sobre Pequeños jugadores de oro La verdad que el sobre Nos da un poquito igual Tampoco es un sobre muy bueno Pero sí que El swap nos importa ¿Vale? Cara de miniatura Sorprendidos por el jugador Que acabamos de conseguir Así que nada gente Hasta aquí el vídeo Ponedme en los comentarios Si realmente ya sabíais De la existencia de este swap Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós